Bueno, el siguiente ítem tiene que ver con aprender a higienizar a tu bebé. Una de las tareas fundamentales del cuidado del bebé es el cambio de pañales. Deberás hacerlo más o menos en los primeros meses entre 8 a 10 veces al día durante estos primeros tiempos. Así que no sabés, si no sabés hacerlo, quedate tranquila que al poco tiempo te vas a convertir en una experta. Durante los primeros días hasta que el cordón de tu bebé se haya caído, pero deberás higienizarlo también mediante baños con esponja, con baños secos, todo su cuerpito. Y deberás también aprender a cuidar el cordón de un virical que lo vas a tener que limpiar con alcohol. O ahora vienen unas toallitas que ya tienen alcohol. Muchas veces cuando salís de la clínica al hospital te las dan, te llevas a casa y le vas poniendo alrededor, lo vas secando y así solito va a ir cayendo. Pero ya te digo que los médicos están tan cancheros que lo cortan tan chiquitito al cordón que casi ni lo ves. Entonces, tiene una pinzita y se cae enseguidita. Así que es otro detalle a tener en cuenta. Y yo te voy a decir una experiencia. Yo cuando mamá primeriza tenía un varón. ¿Y el varón qué tiene? Cuando tienen el miembro viril, vos lo que tenés que poner siempre es el pitito para abajo. Porque muchas veces lo ponés para arriba y ¿qué hace el nene? Se pilla todo encima, todo, 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 todo. Me ha pasado un millón de veces hasta que aprendí que tenía que ponerle el miembro para abajo y envolverle bien el pañal. Y otro de los detalles que aprendí es que los pañales tienen como una bombachita elástica. Uno cuando termina de ponerle el pañal, saca con las manos la bombachita y envuelve más. Sobre todo los primeros meses que despiden todo el mecoño y es líquido, es negro y es como más escurridizo, podríamos decir, hasta que empiezan a hacer una caquita más dura, la amarillenta o la otra más dura, casi como normal. Así que ese es otro dato a tener en cuenta, te lo cuento desde mi propia experiencia para que sepas. Y las nenas, muy importante, higienizarlas de arriba para abajo. Es decir, nunca limpiarle la cola y llevarlo porque por ahí en la bulbita se llena de materia fecal y eso puede traer infecciones y problemas. Así que siempre las nenas de arriba para abajo, lo mismo que el nene, tenemos que tenerle el pitito para abajo.